No te filmo la cara, no te filmo la cara Y tampoco el nombre A ver como decía paso uno Paso uno primero se le pone el torniquet y se limpia con un algodón Se saca el catlon y la punta del bisel tiene que estar para arriba 35 grados se le introduce Listo Se le coge y la parte rosada se le va introduciendo Se va a hacer el niquete Listo ¿Van a poner o lo van a poner? Ya me mojaron el trasero Te falta explicar lo que desperdici No eso es lo de menos Ya esta desperdiciado Se le coge y se le introduce la cabeza del equipo de Benocrit Solo la puntita Si No señora Marita Yo te consideraba como la princesa guerrera Aguanta Es que me estan empujando Se le abre la vía Ay 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 Como mucho Segundo para ver si es que esta en la vena Se le baja y ahí la señora se va a regresar Ah se regresa cuando se va Si Y cuando le subes Y si le bajas Y si le bajas Me puede pasar Ya cierren eso por favor Que ya me esta abajo Y si le va en el corazón Pobre Marita Ahí va para sacar Se le retiran los esparadropos Se le pone aquí en la cabeza Ya En la cabeza El catlong Ay 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 Viste que no salió sangre por este aplaste Que? Ya, ahora si siguiente Siguiente mi ¿Quién quiere que le vuelva a poner? No